Con ese beso que me distes Con ese beso que me distes Me subiste al cielo y en una nube Llegué a la luna Con ese beso que me distes Con ese beso que me distes Llegué al firmamento recogiendo estrellas Una por una Qué cosas tan lindas Qué cosas tan bellas Cuando te enamoras Todo lo ves, color de rosa Qué cosas tan lindas Qué cosas tan bellas Cuando te enamoras Todo lo ves, color de rosa Consuelo, espitia Y dulce amor Las profes más divertidas Karen Santana Y Yarley Julio Amigos del profesor Bertulfo Enrique Suárez Oye, Rami Rivero Comunícalo Con ese beso que me distes Con ese beso que me distes Recorrí las estrellas Caminé el universo Y todo el mundo entero Con ese beso que me distes Con ese beso que me distes Caminé en los planetas Caminé en la tierra Gritando te quiero Qué cosas tan lindas Qué cosas tan bellas Cuando te enamoras Todo lo ves, color de rosa Qué cosas tan lindas Qué cosas tan bellas Cuando te enamoras Todo lo ves, color de rosa Juan José Llorente Y Joaquín Peña Así tos a mi papá Para mi hermosa madre Con cariño Con ese beso que me distes Con ese beso que me distes Navegué en los mares Movidos por el viento Buscando un te quiero Con ese beso que me distes Con ese beso que me distes Recorrí los desiertos Llena de calor Desperte del sueño Qué cosas tan lindas Qué cosas tan bellas Cuando te enamoras Todo lo ves, color de rosa Qué cosas tan lindas Qué cosas tan bellas Cuando te enamoras Todo lo ves, color de rosa Para el niño Gáner David Ollosloboa El hijo del Campeche ¡Ay! 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 ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay! Gracias.